¿Es necesario contratar a una nutrióloga o nutricionista para empezar tu cambio fit? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio en tu podcast favorito, Fitness para el Alma. Mi nombre es Verónica Alvarado. Si por primera vez me estás escuchando, me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar. Recibí el audio de Gabriela que nos dice lo siguiente desde Puebla. Hola, Vero. Soy David. Tengo 28 años y soy de Puebla. Quisiera saber si a fuerza es necesario estar con una nutrióloga que nos vaya orientando o nosotras mismas podemos investigar. Yo he visto videos tuyos donde nos dices qué cantidad de carbohidratos, qué cantidad de proteínas, de grasas necesitamos consumir. No sé si eso nada más nos puede ayudar o es necesario estar a fuerza con una nutrióloga. Y también el ejercicio, qué ejercicios hacer. Por ejemplo, yo quisiera bajar de peso y tonificar mi cuerpo después. Igual no sé la alimentación. No sé si me pudieras dar una orientación. Gracias, Vero. Muchas gracias, Gabriela. La verdad es que es muy interesante tu pregunta. Tengo dos cosas que decirte. Lo primero es que no existe una fórmula correcta de cómo empezar tu cambio. Lo recomendable es que sí tengas una guía o un especialista que pueda orientarte en este proceso. Hay personas quienes se informan, quienes leen, quienes se capacitan para empezar este cambio fit porque hay muchísima información. Y no me refiero a redes sociales, me refiero a estudios. Incluso hay blogs de profesionales que te pueden ayudar a que te orientes. Es más, conozco muchas gurú fitness, modelos fitness que sí empezaron a capacitarse y aprender ellas mismas cómo lograrlo. Yo tengo los dos lados. Yo empecé en este proceso también leyendo mucho en blog, incluso siguiendo referentes fitness. Lo malo es que encuentras muchísima información de que si esto funciona, que esto no, que esto no. Parte de lo que yo te comparto también en mis redes sociales es mi proceso. Es como yo lo aprendí y te lo comparto para que tú misma hagas tu propio camino. Yo no creo tener la verdad. Cada cuerpo es diferente, cada vida es diferente, diferente contexto, diferente edad, diferente todo. Incluso cada cuerpo reacciona distinto. Así que lo que yo te comparto no es para que lo copies, sino para que lo tomes de referencia y tú misma puedas sacar tus propias conclusiones, tú misma puedas hacer tu camino. También he pasado por evaluaciones con nutricionistas. Ya después de haber empezado este cambio fit, ya tenía una noción de cómo llevar la alimentación y he pasado por evaluaciones donde me han medido mi porcentaje de grasa, donde me han asignado mis macronutrientes. Te vas a encontrar de todo, ¿no? Un nutricionista que simplemente le mande mis datos, me asignó una lista de comidas y yo tenía que seguir esa lista de comidas. La verdad es que en lo personal a mí no me gustó mucho porque hay algunos que no te dicen por qué comes lo que comes, simplemente es que tienes que seguir eso y listo. ¿Que te va a dar resultados? Sí, pero es como que dependes de esa persona. En lo personal yo soy partidaria de que un buen profesional te da una guía de cómo tú misma puedes hacer tu camino. Te va orientando, diciéndote qué es lo mejor para ti, esto, por esto, por esto, por esto. En algún momento, cuando ya prescindas del profesional, entonces ya tú misma puedes hacer. Porque esto del fitness es un estilo de vida que vale la pena disfrutarlo y de que tú encuentres la manera en cómo llevar tu alimentación. Yo soy partidaria de que si necesitas una guía, ya sea un mentor, ya sea una especialista, ya sea una nutricionista, ya sea alguien que te pueda orientar. Teniendo esto en cuenta, tú decides qué opción tomar. Lo principal para que puedas empezar a perder grasa es tener un plan. Un punto de inicio en el cual tú evalúes cómo está tu peso, tu porcentaje de grasa, cómo están también tus niveles de glucosa, hacerte un chequeo general para saber cómo estás. Y tener un plan de alimentación orientado en que puedas tener la cantidad de macronutrientes que necesitas para estar en ese déficit calórico. Priorizar la comida real, que es lo que te va a llevar a que no solamente tengas macronutrientes, sino micronutrientes, que también es importante. Y que sepas que este plan es orientada a cierta fecha. O sea, es como que te propones perder peso reduciendo tu porcentaje de grasa por tres meses, por ejemplo. Y necesitas también evaluar tu proceso. ¿Cómo estás yendo? Que alguien chequee cómo estás siguiendo tu alimentación, si estás yendo por buen camino, si te está resultando bien ese plan de alimentación. Por eso sí, es bueno tener una guía. Con respecto a los entrenamientos, también me dices cómo entrenar. Aquí te resumo en una frase lo que te va a ayudar a perder grasa. Porque muchas personas se basan en perder grasa como sea, quemar calorías, hacer mucho cardio, entrenar mucho tiempo, mientras más entreno, mejor. Y no se trata de eso. La frase que te va a ayudar a que puedas perder grasa es volverte fuerte. El mejor quemador de grasa son tus músculos. Un kilo de músculo quema más grasa que un kilo de grasa corporal. Muchas personas se enfocan en perder grasa como sea, pero no. Se trata de construir músculo. Aparte que el músculo te da energía y el músculo te da más años, más fuerza, más capacidad de valerte por ti misma con el pasar del tiempo. Crea músculo, entrena para volverte fuerte, hacer sobrecarga progresiva. Quiere decir aumentar el peso cada semana. Ya sea que entrenes en casa o en gimnasio, esto te va a ayudar a que puedas construir músculo y por lo tanto quemes grasa. Lo siguiente y es muy importante y es la mentalidad. ¿Cómo tienes que ser la mentalidad para que puedas empezar este cambio y puedas perder grasa o ya sea aumentes masa muscular? Tienes que estar con el enfoque en tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? El secreto para que puedas construir un cuerpo fit es que tu mentalidad esté en que esto es un estilo de vida. Esto no es una dieta para perder grasa. Esto es mi vida, hacer que esto sea sostenible. Y mi mentalidad es que si me propuse perder grasa, todo mi enfoque está en perder grasa. Me alineo a mi alimentación, me alineo a mis entrenamientos y los convierto en mi no negociable. Eso quiere decir que tengo que priorizar un tiempo para preparar mis comidas, para cerciorarme que estoy comiendo en base a mis macros, para tener un tiempo para hacer mi rutina de entrenamiento. ¿Tú crees que yo entreno solo cuando tengo tiempo o entreno siempre? Y eso no es porque me sobre el tiempo, sino porque yo creo el tiempo. Yo no nací con este cuerpo, es más, yo no nací con una genética como que wow, ya, tuve una centurita. No, yo he vuelto al fitness, mi estilo de vida y es por eso que me mantengo así. Si tu objetivo es cuidar tu salud, priorizar tu bienestar, darte esa vida, ese cuerpo que tú quieres, que te mereces, necesitas ponerte en primer lugar, necesitas priorizar tu alimentación, tus entrenamientos. Y no solamente tiene que ver con el cuerpo, sino que cuando empiezas a tomar el control de tu vida, empiezas a sentirte bien contigo misma, empiezas a sentirte mejor con tu familia, en lo que haces, tienes más expectativas de lo que quieres lograr, te pones metas, te sientes más fuerte. Y eso es lo que te hace sentirte feliz contigo misma. Si quieres conocer más sobre esta mentalidad, sobre los tres pilares de alimentación, entrenamientos y mentalidad, es lo que voy a compartir en mi reto GlowFit, que son 10 días en vivo. No solamente vas a saberlo, sino vas a implementarlos día a día, lo vamos a hacer juntas, vas a implementar los hábitos para convertirte en una mujer comprometida y que logra el cuerpo fit. El enlace para las inscripciones, que solamente quedan poquísimos días para inscribirte, lo vas a encontrar en la descripción de este video, en la descripción de este podcast. Aprovecha porque es la primera y única vez que voy a realizar este reto. Estoy muy emocionada porque es algo nuevo que vamos a hacer. Van a ser 10 días de transformación en vivo. Resumiendo lo que hemos hablado en el capítulo de hoy, hemos hablado de que tú decides si tener un nutricionista o no, lo más importante es que necesitas una guía. Y esto de la alimentación no es algo que se tome a la ligera. Si quieres lograr cambios extraordinarios, necesitas hacer cosas extraordinarias. Las personas normales subestiman que la alimentación es así nomás. No, no nos han creado en una sociedad en que la alimentación y la salud es primero. Al contrario, es de personas exitosas cuidar de sí mismas. Entonces, ten una guía, ten un plan de alimentación para tu objetivo. Lo siguiente es volverte fuerte. El músculo es el mejor quemador de grasa. Y lo tercero es la mentalidad. Construir una identidad de una mujer fitness que te lleve a hacer sostenible este estilo de vida. Espero que este episodio te haya gustado. Espero que hayas apuntado las partecitas importantes para que las puedas implementar. Y te recuerdo que estamos a pocos días de cerrar las inscripciones a mi primer reto, que es GlowFit. 10 días de transformación donde vas a aprender, no solamente aprender, sino implementar los hábitos para volverte una mujer fit, para construir el cuerpo fit que tanto quieres. El link te lo voy a dejar en la descripción del video de Facebook, en la descripción de este podcast. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.